Cosa de directo, ¿eh? Allá al pocito yo voy a ir por agua y no llevo su hogar Con la treza de mi pedo negro al cance y me he sobrado Allá al pocito yo voy a ir por agua y no llevo su hogar ¡Ay, pobrecito de aquí! ¡Ay, que lleva su caballa de agua y se lo cae sin babas! ¡Ay, que no ha nacido ni nacerá! ¡Ay, que no ha nacido ni nacerá! ¡Ay, que no ha nacido ni nacerá! ¡Ay, que no ha nacido! ¡Ay, que no ha nacido ni bebo!